En este momento voy a empezar a organizar la moralla, me voy a dedicar exclusivamente a ponerla más grande y mirar qué truquitos y qué cosas puedo implementar en la moralla. Gracias por ver el video. 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 Voy a mirar aquí rápidamente a ver qué encontramos por internet que si pronto me dan ideas. Gracias por ver el video. Y hoy os traigo después de este video. No vais a tener... Creo que es lo más fácil... Con esta construcción que tenemos aquí... Creo que es lo más fácil para explicaros cómo funciona el sistema de construcciones, ¿vale? En Valheim. Un verde oscuro que tiene buena estabilidad, un verde más claro que tiene menos estabilidad, un verde cada vez más claro se va poniendo amarillo, si lo veis. Y cuando ya llega arriba, ¿vale? Este naranja o incluso rojo, ¿vale? ¿Vale? El tope es aquel tope es aquel tope que veis allí. Si os digo que yo, más arriba de ahí, si os cae antes es que necesitáis poner pilares, ¿vale? Poniendo pilares reforzaríais la construcción, digamos. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, lo que nos interesa es... ¿Qué pasa cuando la pieza está roja? Una vez que la pieza está roja ya no te deja construir más allá. Entonces... Vemos verde, vemos amarillento ya, naranja. Quizás en cuanto se actualice va a ver que está demasiado lejos y se cae. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí, como veis, como no está muy alto, toda esta parte de aquí ha aguantado una, dos, tres, cuatro y cinco piezas, digamos, con la del pilar principal. Si nos vamos más hacia arriba, que la pieza del principio ya no tiene tanta estabilidad, nos va a dejar hasta tres en vez de cuatro. Y lo vamos a comprobar poniendo ahí una pieza. Y si nos vamos más a comprobar... Si me subo aquí arriba... Ahí. Y ahí le puedo dar... Ahí. Y se va a caer, presumiblemente, en cuanto se actualice la estabilidad. Que hay veces que tarda más y hay veces que tarda menos. ¿Qué opciones tenemos? Por ejemplo, usar pilares. Una vez que yo utilizo aquí un pilar, este pilar es una pieza azul y lo que toca con el pilar se convierte en piezas verdes. ¿Qué pasa aquí? Que yo puedo aquí construir otra vez una, dos, tres, cuatro. Vamos a esperar a que se actualice. Se cae la última. ¿Vale? Porque ya aquí habría llegado al límite. No porque estemos fuera del círculo, porque yo puedo construir aquí, si lo veis. O sea, digamos que el círculo me marca el sitio donde puedo construir. Aquí ya no puedo construir. Pero si me meto aquí, sí puedo construir fuera del círculo. Eso si tuviera madera, por supuesto. ¿Vale? Por ejemplo, si quito esta de aquí. Cojo la madera y ahora me vengo aquí. Y desde dentro del círculo puedo construir. Lo que no puedo es salirme fuera y construir. ¿Vale? Vamos a poner... Para que podemos seguir con... Ya no se cae. Cuando tengáis piedra, gracias Psyche. Aquí uno de nuestros suscriptores. Que se ha unido al servidor. Y... Ahora os voy a enseñar. Hemos construido... Vamos a subir por aquí. Vamos a descansar aquí. Vale. Todo está rojo. ¿Por qué? No porque sea inestable. Sino porque estamos alcanzando el tope de altura. ¿Veis? Esto está rojo. Vamos a... Bien puesto que es bajo. Y conforme me voy alejando del banco de trabajo... Y... Muy buena gente que atrás está... ¿Más grande de lo normal se le viene? No se nos venga abajo. Si tú intentas hacer una casa sin viga, se te viene abajo entera. Yo aquí por ejemplo, esto lo he estado preparando para el vídeo. He hecho aquí... un arco con arco que son de 45 grados en este caso sería hasta de 45 vigas de 26 grados y luego la 1 con vigas completamente transversales y hacemos este artículo esto lo que deberíamos puede unirlo como está aquí fijaros que aquí yo luego las las vigas las tengo unidas bueno ya se mira y rapina el hito pero pues para que me sea normal lo primero que vamos a hacer es ampliar toda esta parte de aquí ya primero aplanar acá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que debería... Vente, 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 vente. Te pego un picazo rico. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. 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 Vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. 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 ¡Gracias! 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 Oiga, que mera masacra ya dando a los pollos Uno de los pollos, no sé cuál, mató a tres de las que ya habían nacido Y mató a los que todavía estaban en huevos Oh, pollo Y solamente uno quedó vivo y mi mamita lo dejó en el ladrero solito para que no lo mataran Estaba chillando todo el día Get back Ah, era como para levantar un moro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que no se nos venga abajo. Si tú intentas hacer una casa sin vigas, se te va, se te viene abajo entera. Yo aquí, por ejemplo, esto lo he estado preparando para el video. He hecho aquí un arco, lo he hecho con arcos. Que son vigas de 45 grados, en este caso sería hasta de 45. 5. 5. Y ya está. 5. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. Y luego la uno con... Con vigas completamente transversales Y hacemos este árbitro Completamente transversales De 26 grados Y luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que estaba... Algo curvo Un poquito nomás Algo curvo nada más Algo curvo nada más Algo curvo Algo curvo nada más 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 Algo curvo Algo curvo nada más Abajo vamos viendo como por ejemplo Si ya pusiéramos Esto aquí No Bueno